Saludos amigos de la Jornada de Oriente. Nos encontramos en este momento en la Junta Auxiliar de la Resurrección. Se está llevando a cabo la Asamblea para elegir a un nuevo comité y terminar con el conflicto, luego el agua potable, luego de que un grupo tomó por la fuerza las instalaciones de este órgano ciudadano. En este momento se lleva a cabo la Asamblea en la que a mano alzada se decidirá a un nuevo comité que podría ser el que fue ratificado el 21 de enero o el que tomó por la fuerza las instalaciones. En este momento voy a voltear la imagen para que nuestro público de la Jornada de Oriente pueda ver esta Asamblea. Bueno, pues podemos ver cómo se está juntando la gente para poder votar. Aquí al fondo se puede ver la convocatoria para la elección del Comité Comunitario de Agua Potable de la Comunidad Indígena de la Resurrección. Y bueno, pues se lleva a cabo esta elección en medio de un clima de tensión y de, pues, casos de que pudiera haber posibles actos de violencia. Sin embargo, bueno, pues se está llevando a cabo esta elección convocada por personas de la comunidad que son ajenas a alguno de los dos comités en conflicto. Y bueno, pues, seguiremos atentos de lo que suceda en este momento en la Junta Auxiliar de la Resurrección, ubicada al norte del municipio de Puebla. Informo para la Jornada de Oriente, Efraín Núñez.